Soy Daniel Blanco, director de fotografía de cine y en esta nueva sección del canal haremos algunos reviews, pruebas y reseñas de equipo cinematográfico para fotografía, cine o video desde lo más sencillo hasta lo más profesional y qué mejor que empezar con las nuevas luces Aputure que seguramente habrás escuchado de ellas yo te voy a hablar de tres modelos específicos, vamos a verlos Si eres nuevo por aquí no olvides pasar a suscribirte, dar like y activar notificaciones para que no te pierdas ningún review, curso o experimento cinematográfico lo más importante es conocer los diferentes tipos de luces que existen para cine, fotografía y video pero más importante que eso es conocer qué hacen los modificadores esto lo va a definir todo en tu trabajo como cine fotógrafo vamos a verlo esta es una misma luz trabajando con distintos modificadores es decir, instalando distintos dispositivos frente a la lámpara esto provocará un cambio en la calidad de la luz y por calidad nos referimos a qué tan dura o qué tan difusa es esto lo podemos notar en el corte de las sombras esta es la Lightstorm 300D Mark II es una luz LED de 350W con montura Bowens lo que lo hace compatible con distintos modificadores, incluso de foto fija voy a mostrártela iluminando directo sin modificador para que veas la dureza de la misma la luz es dura ya que la fuente de luz es pequeña en relación al personaje por ejemplo, el sol es luz dura porque es muy pequeño en relación a nosotros ahora te lo muestro con un reflector de 55 grados esto nos permite contener la luz como puedes ver, en la parte trasera tenemos un corte de luz ahora, existen cajas de luz y modificadores que hacen la fuente mucho más grande además de poder meter distintos niveles de difusión o de materiales difusos la fuente relativa al personaje es más grande lo cual cambia la calidad de la luz te lo muestro él es Joaquín, mi asistente y gran fotógrafo síganlo para que vean su trabajo vean como la luz ahora es una fuente mucho más grande y nos va a marcar una luz mucho más difusa ella es Paulina, mi novia, actriz mexicana guapa está iluminada con una luz mucho más grande y mucho más difusa aunque es la misma lámpara, tiene un modificador que lo hace más grande la luz viaja por toda la habitación si queremos evitarlo podemos poner otro modificador que es un grid o la famosa huevera que nos permite mantener la calidad de la luz pero mucho más concentrada evitando fugas en las orillas de la habitación si te fijas nos da la misma calidad pero nos ayuda a mantener un mayor contraste evitando que la luz rebote por toda la habitación seguro este look será de tu interés ya que es muy común en videos de youtube, películas, series y nos ayuda a tener un mayor control con la luz difusa lo cual es muy importante en el trabajo fotográfico ahora también existen modificadores que siempre hemos utilizado en el cine así como utilizamos lentes en las cámaras utilizamos lentes en las luces una lentilla fresnel nos permite condensar la luz y concentrarla en el factor que decida el fotógrafo el fresnel lleva el nombre del autor y no es tecnología nueva se ha utilizado durante mucho tiempo en los faros para concentrar la luz y lanzar un rayo lejano y concentrado esto es básico en el cine tener este tipo de flexibilidad en un set de filmación te puede hacer mucho más eficiente poder cambiar de luz dura a luz difusa simplemente cambiando la parte frontal de la lámpara esto es muy importante en un ritmo de filmación convencional ahora existen dos modos de trabajar con un fresnel alejando la lentilla de la lámpara se genera el spot y acercándola se genera fluth estos dos modos te dan dos resultados distintos te los muestro el primero en fluth con el fresnel cerca de la lámpara nos da un efecto mucho menos concentrado y más abierto alejando el fresnel de la lámpara nos da un rayo mucho más concentrado y más intenso esta es una de las ventajas del fresnel que concentra la luz en un spot mucho más pequeño dando un resultado mucho mayor al de la lámpara sin el fresnel es como si fuera una lupa es importante poner atención ya que esto aumenta la exposición en siguientes vídeos te mostraré cómo medir la luz y cómo comparar distintas lámparas de distintos tipos y de diferentes fabricantes para el análisis técnico de estas lámparas te dejaré algunos vídeos en la descripción no quiero dejar de lado los accesorios que tiene esta lámpara ya que es importantísimo todo lo que puedes hacer con ella de entrada puedes trabajar con baterías v-mount tienes botones bastante robustos que según yo durarán bastante tiempo y bueno hay piezas que te permiten poder agarrar los accesorios directo al century al soporte a tripié y bueno con esos accesorios puedes controlar la intensidad de la luz y conectarte a la aplicación Sidus Link que es la aplicación de Aputure que te permite controlar distintos valores en todas sus luces como puedes ver hay distintos efectos incluso que vas a necesitar en algún momento en tu trabajo como fotógrafo y bueno puedes programarlos y modificarlos incluso puedes modificar el dimmer directo desde ahí y existen otros accesorios que te permiten colocar de un solo movimiento algún filtro para modificar la temperatura de color pero bueno quiero mostrarte las diferencias que vimos con los distintos modificadores con esta única lámpara para que veas las distintas opciones a las que puedes llegar únicamente modificando lo que está frente a la luz es importante que conozcas cómo se comporta estas luces son tecnología LED o LED normalmente en el cine utilizamos luces de tungsteno, fluorescentes o HMI pero últimamente han llegado al cine profesional a luces LED o las LED RGB las cuales son mucho más eficientes en el consumo de energía y han mejorado su calidad de reproducción de colores las podemos llevar con baterías y se calientan mucho menos esto es importante sobre todo en esta época en la que los llamados y la producción audiovisual tiene que ser mucho más reducida y contenida toda la física de la luz, las temperaturas, la reproducción de colores CRI y toda la parte técnica la veremos en otros videos y bueno hay un par de cosas que quiero mostrarte esta es la primera es la luz APUTUR ALMW es una luz de una sola pieza metálica con su propio disipador te la muestro, tiene su propio estuche muy elegante es una luz que tiene para ponerla con cualquier soporte además aguanta 10 metros bajo el agua esto es importante para cuando hagas tomas subacuáticas el color cambia en la profundidad entonces vas a querer retratar el mayor color posible pero bueno eso te lo muestro en otro video te muestro los accesorios puedes poner los filtros, tiene cable USB-C muy sencillo y tiene unos filtros CTB para cambiar temperatura de color y CTO para cambiarlas hacia el otro lado y unos difusores que te permiten tener una luz un poco más difusa esto la hace muy versátil, muy práctica y tiene una batería de larga duración es bastante resistente y además tiene efectos integrados esto te lo muestro con las otras luces en unos segundos y bueno esta es la ALMW de APUTUR una luz bastante completa y la vemos un poquito más adelante ahora quiero concentrarme en los efectos estas luces tienen control con smartphone con las aplicaciones y puedes generar distintos efectos para eso quiero mostrarte esta luz esta es la MC es una luz multicolor LED RGB es decir puedes controlar el color puedes ponerla en cualquier lugar con un sistema de imanes tiene controles muy sencillos tiene botón encendido, apagado, un scroll y algunos accesorios, su estuche, un cable USB-C, velcros y un difusor pero esto no es lo más importante lo más importante es que tiene dos modos de funcionar que te van a servir de mucho el primero es con temperaturas de color en grados Kelvin y otro es en CST que te permite controlar Hue, saturación e intensidad a partir de esto puedes utilizar también efectos o hacer looks o llegar a colores específicos para tu propuesta fotográfica te lo muestro acá aquí te muestro una luz Lightstorm 300D Mark II y una luz ALMW trabajando juntas desde la aplicación una era el televisor y otra son los relámpagos todo esto preprogramado en las aplicaciones Sidus Link si te interesan estas luces las puedes encontrar en México en la tienda Profoto con este cupón de descuento recuerda que la luz es la materia prima en la fotografía mientras más herramientas tengas mayor será tu propuesta visual la luz y la sombra son las herramientas fundamentales de un cinefotógrafo nos ayudan a construir el universo en el que habitan las historias nos hacen vivir en carne propia las emociones de los personajes nos hace sentir no necesitas el equipo más caro para filmar el mejor equipo siempre será el que tienes disponible incluso la luz natural una sola fuente de luz puede ser suficiente incluso el fuego la luz del día un atardecer incluso una lámpara casera puede ser la luz principal en una película lo más importante es entender cómo funciona la luz para poder usarla a tu favor y así puedas contar tu historia porque la historia siempre será lo primero si eres nuevo por aquí no olvides pasar a suscribirte a dar like y activar notificaciones y te pido ayuda para compartir este canal ya que es una comunidad nueva nos vemos en un siguiente vídeo gracias